Si un coronel le siguieron rendición ¡Dene! 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 ¡Delegado! ¡No! ¡No se dejen chichicanear! Si la gente está a su lado ¡Tiene todo por ganar! Buenas noches Lunes, 21 horas 17 17 de febrero Buenas noches a la audiencia Estamos acá resonando Al firme Y le damos la vía de comunicación También La vía de comunicación Bueno, el celular Ya voy sacando 099-600-289 Y bueno 099-600-289 Después para dejar algún mensaje por teléfono Acá al 2409-0837 En los controles acá Al compañero acá que se lo puede tomar Y después tenemos el blog Que es resonando en Fénix Que ahí está todo el material Está bastante actualizado Todo el material Y la parte nueva se va a ir levantando Y los videos que los estamos levantando también en el canal de YouTube Que es resonando 2-0-1-3 O sea, resonando 2013 Y ahí están todos los videos De todos los lunes Todo el programa Y ahí está Y también en el blog de Compañero del Muerto Que también sobre la columna de la derecha Eso es lo que funciona mejor este programa Que también lo está publicando Bien, digo Y también sabemos Que tenemos Aparte de la audiencia internacional Que también lo escucha Por la página de Radio Fénix También Por a través de Facebook También nos dijo Un escucha Que nos sigue Desde Paisandú Le mandamos un abrazo Y vamos a ver si le conseguimos un material también Para enviárselo Para enviárselo a él Y bueno Y después lo otro Tengo acá una No sé si Una poesía Una relación Que nos acercó también Un oyente Para leer Que es bastante breve Pero primero Antes quería decir Que me había enterado También me enteré Por la red social Que la compañera Marichic Que es hija De un asesinado En la dictadura Y que bueno Que está reclamando también Todo el tema De los derechos humanos Y que sea justicia Es una de las tantas víctimas Que hay Del terrorismo de Estado Y de la impunidad No solamente De esta Suprema Corte de Justicia Sino de todo este sistema Con el fraude amplio del gobierno Que lo está reivindicando Eso Y que está enferma Está internada Y bueno Le deseamos desde acá De estos micrófonos Lo mejor De todo corazón Que se recupere pronto Que se recupere pronto Que se recupere rápido Bueno Le deseamos todo Lo mejor Que salga adelante Sabemos que también Hay algunos oyentes Digo También de Del movimiento Usual y la salud Para todos Que está el compañero Rubén Gauvier Que ahí Digo que también Hay mucha gente Que está enferma Y escucha el programa Hace seguimiento Que bueno Que también Le deseamos Una pronta mejoría En salud Y que están haciendo Todo un proceso Digo también Con el tema De la falta de asistencia Digo que tienen La insensibilidad Pero oigo Paso ahora A leer esto Que el título Se llama Utopía dialéctica Es un pequeño poema Así que nos acercó Un oyente Utopía dialéctica Yo busco En la palabra El sumum De la idea Y en el verbo La vida Que palpita En su acción Para rimar Mi glosa Con claridad De estilo Predicando valores Cambio Y revolución Se lo agradecemos Un oyente Que me lo arremó Que es del barrio Entonces me dijo Mirá Tengo esto Y bueno Y bueno Después de que veníamos Chacando acá Con el compañero William Que habíamos leído También En los blogs De información De noticias Un artículo Que escribió Ricardo Ferré Que dice ¿Qué hacen ahora Los tupamaros? Se llama así ¿Qué hacen ahora Los tupamaros Con signos De pregunta? Dice Si Raúl Sendik Los viera Dice Por Ricardo Ferrer La verdad A mí me gustó Esto es una gran reflexión Que él hace A lo mejor Un poco largo El trabajo En la radio No, no En completo No se puede Pero Pero Si tenés Ahí a mano Ah Por la respuesta Dice Dice Vamos a leer La última parte Que es la pregunta Dice ¿Qué hacen ahora Los tupamaros? Hay viejos Y nuevos tupamaros Me fui medio Al final ¿Qué hacen ahora Los tupamaros? Hay viejos Y nuevos tupamaros Que se integran Convencidos De los principios Históricos Y de la lucha Por la liberación Nacional Y la justicia Social Manifestadas En diferentes Objetivos Parciales Adoptamos Como criterio En esta nota No mencionar Por su nombre A ninguno A pesar de que Los hay Con picos Y que representan Legítimamente El perfil Del criollo Rebelde Y lo hacemos En gran parte Para subrayar La fuerza Del colectivo Sobre las individualidades De los principios Aglutinantes Sobre los hombres Muchos Incorporan A la lucha Contra la impunidad Con todas Sus instancias Ejemplo La defensa De la jueza Mariana Mota Ante su traslado Que dificulta Y enlentece Las muchas causas Que ella tiene A su cargo Otros Están trabajando En contra De la instalación De la mega minería Depredadora Y de los proyectos De instalaciones De su servicio Y o al servicio De las grandes Empresas multinacionales Instaladas En nuestro medio La mayoría Están tratando De crear conciencia Contra el imperialismo En favor De los intereses Nacionales A su manera Modesta Desde diferentes Medios alternativos Escribiendo Y machacando También En su entorno Más inmediato Formando grupos De opinión Con amigos Familiares Y allegados Hay quienes Hay quienes Están en el interior Militando En sus pueblos Por principios Históricos De los Tupamaros Otros militan En favor De la salud Pública Y de sus usuarios Más vulnerables Reivindicamos La asistencia De Tupamaros Anónimos Como aquellos Que se jugaron Algunos Hasta su muerte Resistiendo O arriesgando Heroicamente Todo Por los ideales Mencionados Tortura Prisión Exilio Pérdida De bienes Y de salud Ricardo Ferrer Claro Hay que leer Toda la parte Desde el inicio Pero la verdad Que esta reflexión Desde Ricardo Digo Que desde estos micrófonos Le mandamos salud Nos gustó Digo Me parece Que es bien certera Digo Aparte Toda la parte De la reflexión No Ricardo No tenemos La movilización Los portrenos Nosotramos Leemos un mensaje Pregunta Esa presidenta De Antel Que apoya Tanto la llamada Es la misma Que hace propaganda Solo con gente De raza blanca Inocencia Salud Inocencio Inocencio Siempre se manda Esa pregunta A mi me dejan Descolocado A mi también A mi también Pregunta Cosas que Yo De entrada La televisión Praticamente No vivo Entonces Las publicidades De Antel Si yo miro Un poco De televisión No no Lo que pasa Digo que No solamente Digo Sin entrar En ese punto Específico Digo Que Ya digo Está implícita En la pregunta De Inocencio La respuesta Digo Pero Pero Más allá De eso Estamos viendo Y con lo que Estábamos hablando Contigo Los otros días Tanto Ancav Antel Todo lo demás Están dilapidando En los medios Masivos De comunicación Responden Al grupo Económico ¿No? Este Varios Millones de dólares ¿No? Y que Lo vemos también Que se perfilan También Y apuntan A campañas Políticos También Con ese dinero Increíble Verdad Increíble ¿No? Acá Este Pero Hay el público No sé No es necesario No le vemos No es necesario Que la tengamos Fortuna de dinero La publicidad Que le hacen A la A la de su Publicadora Sí O sea Es algo La mayor inversión Ambiental De la historia Este No sé qué No sé cuánto Lo más divertido Es que El gasol Si bajo azufre No aparece ¿En qué? El muerto No declara Yo sigo pagando 50 mangos Yo tengo Un auto Que le echo Gasol especial Gasol especial Y sigo pagando 50 mangos Litros Este Y otro Si Otro cuanta 39 Porque me inauguraron En octubre Si yo no recuerdo mal Hicieron aquella payasada Y aprovecharon Para que Argentina Hiciera un anuncio Hacer un anuncio Conjunto Con la regasificadora ¿No? Pero no me voy a No se asusten No me voy a poner A hablar otra vez De la regasificadora Porque hay más de uno Que seguro Que cambia el dial ¿No? Pero No, no Pero Me acuerdo Que hicieron La cosa Noviembre Diciembre Enero Febrero Llegamos Cinco meses El gasol Sigue sin aparecer O sea Pero la publicidad Está 90 y no se cuanto Por cierto El gasol Que se quema El gasol Con azufre Con un montón De azufre Como siempre Y el otro Que lo usamos Lo que Tenemos Un vehículo Con motores Es más Bueno Me acuerdo De 2006 Porque ya está nuevo Pero bueno Tengo que ponerle eso Porque si no Me dijeron Hace poco tiempo Se hace pelota El motor Este Los demás vehículos Siguen echando Azufre A patada Por el caño escape Y los motores Siguen haciendo Bolsa Porque Acá Se gastaron No sé cuántos millones De dólares 500 millones De dólares Pero El coso Pero de propaganda Yo no sé si Yo no gastaron Más que haciendo La de su furizadora Porque Prende la radio La de su furizadora Ancap La de su furizadora Prende la televisión Ancap La de su furizadora Entonces vos mirá un poco Sí, sí, veo televisión Pero no tiene sentido A mí no tiene sentido Que la piden Tanto dinero Tanto dinero Digo que Por lo menos Es una opinión Digo, ¿no? Sí, tiene sentido Se usa para apuntalar Se usa para apuntalar La Para mí digo Campañas políticas De punteros De delfines De políticos De... Se está prepagando Siempre lo hicieron, ¿eh? Medio que lo hicieron Los colorados Los blancos Y ahora lo hacen Los fraudulentistas Por supuesto Por supuesto Pero se está preparando Y también Están pagando La campaña Claro Y bien, digo Los medios masivos De comunicación De la burguesía De la oligarquía Digo, también Le hacen alguna guiñada Porque también Los invitan a algún programa Y dice Bueno, este hombre Con el gesto Que está haciendo De poner tanto Yo creo que Más allá O sea, yo estoy convencido Son esas cosas Que uno no tiene prueba Sí, sí, sí Porque digo Pero es feliz Pero claro La influencia Es un proceso lógico Probar eso Es este El razonamiento Hay que tener Un Acceso Un nivel de información Sí Que Bueno Muy difícilmente Lo tengamos nosotros, ¿no? No sé si los parlamentarios Pueden pedir Información No sé si lo hacen De lo que se gasta En publicidad Pero claro En esto Como que Seguramente Hay una especie De acuerdo Entre bomberos No nos vamos a pisar La manguera Ellos lo hicieron Esto lo hacen Y los otros saben Como decía Que era Hay que avisa ¿Te acuerdas? Sí Lo hice Sé cómo hacerlo Y lo volvemos a hacer Puedo volver a hacerlo O sea Ya que Está todo en lo mismo Pero Evidentemente Que Se está prepagando La campaña Están Regalándole Una montaña De dinero A las Empresas Multimediáticas Que sabemos Que son un puñadito Y que Llegado el caso Esas empresas Van a Van a devolver ¿No? El favor A la hora de la campaña Eso es lo que yo Trasté también O por lo menos Yo lo infiero así Que le hacen algún guiño Y con tanto que ponen En esa En esa publicidad Los invitan A que pongan Yo creo que es más que un guiño Yo creo que es algo Que está Sí, tematizado No, no Es algo que está calculado Con Centésimos Pesos Y centésimos O sea Lo que es el El aporte Que está dando Que da el gobierno Sí A lo largo de los cinco Años En campañas Absurdas Completamente inútiles Que no tienen En el menor sentido Y que después Que eso Se revierte Se dé cuenta De las cuentas De publicidad Literal ¿De las campañas Literal? Eso es una cosa Para mí Es así Yo también Lo veo Es absurdo Porque digo Lo otro sería Tener que son tontos Por supuesto Por supuesto También hay algunos Que se están armando Su propia campaña ¿No? Como hizo este Este chico Que estaba Frente de ANCAP Sí Que evidentemente Él se estaba Armando Su propia campaña Pero después Ya no está El que está Ahora en ANCAP Yo no creo Que La pillo Coya No creo Que esté Preparándose Para Pretendiendo Llegar A una cosa Efectiva Pero tiene también Todo con una Este muchacho Que estuvo En ANCAP Porque Estudio No es necesario Ni decir El nombre No tengo nombre Ahora en este momento No tengo nombre No, no Pero digo Tampoco No tengo nombre Pero está Digo Vinculado Estamos vinculados Está vinculado A una A una asociación Civil Que está Viabilizando Todo el proyecto IRSA ¿No? Del Banco Mundial De todo el tema Este De la logística Y está apoyado Y apuntalado Financieramente Por lo más rancio De la burguesía De la oligarquía Tanto nacional Como extranjera Digo O sea Que fondos Cuenta con fondos Digo Hay una cosa Importante Digo Porque Han llegado Unos cuantos Mensajes De texto Digo No para De sonar El mensaje De texto Algunas propagandas Parecen hechas En Finlandia Todos rubios Y de ojos azules Ya seremos Colonia finlandesa Inocencio Bueno yo diría Que acá Inocencio Me parece que está Poniendo un poco De quimiativo ¿No? ¿Tenés algo Inocencio Contra los rubios De ojos azules? Yo creo que está mal ¿No? Sí Lo que pasa es que Bueno no Capaz de te contratan William ¿Eh? Para la publicidad ¿Eh? ¿Quién te dice? Pero hay que ser bonito ¿Eh? Su hijo Ah pero con el foto Yo te arreglan Igual William Pero hay que ser bonito Bueno Él sabía Quienes podían seguir Con las banderas Y ustedes también Lástima a los compañeros Que van quedando Pero la semilla Está sembrada Arriba a nosotros Este Ah el de Camilo Bueno Él sabía Quienes podían seguir Con las banderas Y ustedes también Lástima a los compañeros Que van quedando Imagino que se refiere A Raúl Sentí Sí No Y aparte digo esto Digo que ahora El 20 de febrero ¿Qué? A 50 años De aquel 20 de febrero Que encendió la chispa A 50 años De la marcha por la tierra Y con Sentí Y con Sentí ¿No? Sí Digo ¿No? Se recuerda Que queremos recordar Se está preparando Un acto Con la intención De que sea importante Para el 28 de abril Alrededor del 28 de abril Que es el La muerte de Sentí Sí Y nosotros Ibamos a hablar Un poco de eso Podríamos hablar Digamos De Obviamente Hay mucho Para hablar de Sentí ¿No? De Sentí Ya sabemos De Raúl Sentí Cantónacho Este Y Nosotros Yo qué sé Yo Hace unos años Se refundó El movimiento De lucha por la tierra Y Bueno En ese momento Participamos Y nos tomamos El trabajo De rescatar El Trabajo de Raúl Sentí No sé si es el más importante Yo no No hay mucho escrito Raúl Sentí Yo me puse a buscar Encontré esto Pero esto digamos Es largo Y tal vez Es lo más importante ¿No? Que haya escrito De él Yo sé que hay un trabajo Sobre economía Que en algún momento Estuvo entre mis manos Y no tuvo oportunidad De leerlo completo Esto es El plan de lucha El plan por la tierra Y contra la pobreza Lo que hicimos Fue digitalizarlo Porque estaba Una compañera Nos lo facilitó En un formato Creo que era De mi miógrafo Y lo que nosotros Hicimos Fue digitalizarlo Para que lo quiera Leer completo Está ahí Y bueno Vamos a Vamos a recatarlo O sea La intención nuestra Aprovechando Esta iniciativa Que hay Un montón de compañeros Pero después En otro programa Podemos dar Una fecha De las reuniones Que se hacen Obviamente Hace falta Que trabaje ¿No? Para la organización Del acto Que se va a tratar En principio Hasta lo que La reunión Que yo tuve Oportunidad de ir De que no sea Un acto Clásico ¿Verdad? Algo que se para De un Con su podio O un discurso Y demás O escuchar Sino que sea Algo más Participativo Ah Participativo Claro Y El Mi idea Lo personal Mi aporte Es Ver un poco Lo programático Que planteaba Raúl Sendik Que está bastante Hoy Ha adquirido Una actualidad Brutal Una vigencia Bárbara El otro día El otro día Hablábamos De lo que está pasando En Argentina En Venezuela Estos días O sea Todo Venezuela Que es muy interesante Y está digamos Muy O sea Los que hemos tenido Los que hemos tenido La oportunidad De vivir Estos procesos En América Latina A mi me tocó Estar en Chile Entre el año Entre enero De 1971 Y marzo De 1973 O sea que vimos El proceso Del desarrollo Contra revolucionario Cómo se Se gestan Cómo se preparan Las maniobras Cómo La oligarquía La burguesía Y el imperialismo Armas Las fuerzas Que preparan Digamos El terreno Para En el caso de Chile Fue para un golpe De Estado Sangriento Dado por los militares Que terminó Como sabemos Con el derrocamiento De Allende Y con un retroceso De Chile Como país En todos los sentidos Con una reacción Lo que dice La definición ¿No? Reacción Volver atrás ¿No? En muchos años Y del cual Lamentablemente Lo que uno ve De Chile Hoy Es que Todavía está tratando De salir ¿No? El pueblo chileno O sea Estos gobiernos Que tienen Se tune La derecha Con la derecha O sea La derecha De De los que se dicen De derecha Como De tipo Piñera O la derecha De los que se dicen De izquierda Como Los Lagos Y Los Bachelet Que hacen exactamente Lo mismo Entonces Todo eso Viene De Aquello ¿No? Entonces Y uno veía Muchas de las cosas Que están pasando En Venezuela Hoy Que tienen Obviamente Diferencias Pero El modo De accionar De la preparación O sea El sabotaje Económico El desabastecimiento De productos Se une con Manifestaciones Que en Venezuela En este momento No son de una gran masividad Pero De todas maneras Son masivas En Chile En su momento Llegaron a ser manifestaciones De Cientos de miles ¿No? De personas O sea Igual Eran mas chicas Que las que Concitaba El gobierno De Allende En su apoyo Pero De todas maneras Este Yo en Venezuela Un poco En ese sentido Una caricatura ¿No? Pero bueno El desarrollo De la violencia Buscando Que eran Una dialéctica De De violencia Callejera Este Y evidentemente Buscan El Derrocamiento De un proceso Que Indudablemente Ha significado Un avance Para los intereses Populares Pero que tiene Sus Al mismo tiempo Severas limitaciones ¿No? Entonces ¿Y cómo Digamos Cosas que Planteabas En ti Que nosotros Retomamos Yo estaba Lendo Los que viví En los libros El capítulo Programático Pero Lo titulé Socialismo Muerte Este No son Una cuestión Que Se puede Dejar de lado O sea Si se deja De lado Digamos Desde el punto De vista Económico Se dejan Herramientas En manos De la burguesía Que A la corta O a la larga Pueden terminar Con Con El proceso ¿No? En Chile Pasó Algo parecido Aunque el proceso Chileno Fue Muy radical En Puntos De vista Económico Pero Claro Dejó Digamos El gobierno Dejó La banca En manos Privadas Dejó Mecanismos Financieros En manos Privadas En fin No 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 Vamos a Estar En eso Porque Se va Mucho Se distrae De la cosa Vamos a leer Algún pedazo Del plan El plan Por la tierra Y contra la pobreza De Sendik Es largo Pero vamos a leer El principio Después vamos a leer La parte Que se refiere A la banca Este Y Vamos a hablar También De la tierra De lo que planteaba Sendik En relación A la tierra A la deuda Pública A la deuda Estar Este plan Propone Al pueblo Luchar En dos Frentes Perdón Y acá Así empieza El trabajo Voy a interrumpir Para decir Un poco Y tratar de ubicar Un poco El contexto Esto lo escribió Sendik Antes de De ser liberado De la cárcel En el año 1985 El país Estaba En una profunda Crisis económica Porque había habido La ruptura De la tablita En noviembre De el año 1982 Había un enorme Endeudamiento Privado O sea Público del país Pero también Privado A la interna De sectores productivos Con los bancos Y Este Había una desocupación Brutal Había aumentado La cifra de pobreza El salario real Se había desplomado Algo muy parecido A lo que se vivió Acá después En Alredo del año 2002 Entonces Vamos a corte Bruno No No O sea Y también De las venideras CX40 Radio Fenix Comunicativa De verdad Todos los días a las 13 y 30 horas, Música de España Un espacio presentado por Hotel Colón, de la ciudad de Mercedes Más que un hotel, un lugar para disfrutar Teléfono 4532-4720-4721 Radio Fénix, informa la hora 21 horas, 27 minutos Los sonidos del silencio, propuestas y contenidos para crecer y sanar Conducen Abril Suárez y Gerardo Pereira Todos los martes, hora 22 A mí el cantor debe ser la mezcla de hombre y la idea Taxi Obrero, un espacio de participación y discusión orientado en la defensa de los trabajadores El sector y la clase obrera en su conjunto Todos los martes a las 23 horas Por CX40 Radio Fénix 1330 AN Uruguay se siente mejor Llega una nueva generación de combustibles limpios Llega la obra que Uruguay merecía Con la nueva planta desulfurizadora en la refinería de la ciudad ANCAP va reducir hasta los 99,5% las emisiones de azufre de los combustibles Minimizando su impacto Y brindando un mejor desempeño y durabilidad a los vehículos Es la mayor inversión ambiental en la historia Y permitirá mejorar la calidad del aire del país Y por lo tanto, la calidad de vida de todos ANCAP Uruguayos haciendo el futuro Uruguay Atención a instituciones culturales, deportivas o políticas Invierta donde pueda hacer conocer sus logros Increíble, como se me fue el nombre de este Elita Fénix Ereco 2, 408 32 92 E-mail radiofénix arroba radinet.com.u El alemán El alemán que está en la presencia En los 1330 de Sudial Y desde la ciudad de Montevideo Transmite la emisora popular de Uruguay CX40 Rápido Fénix Este plan propone al pueblo luchar en dos frentes Uno es el de movilizarse por una serie de proyectos de ley Propuestas internacionales Y eventualmente reformas de la constitución Tendientes a desmontar el enorme aparato de expoliación del pueblo Por la banca local y externa Y a crear nuevas fuentes de trabajo y de producción A través de un plan de emergencia contra la pobreza Para las leyes y otras resoluciones parlamentarias descansa En que casi todas las medidas propuestas fueron prometidas En la campaña electoral La campaña electoral por partidos que dominan más del 50% del parlamento El segundo frente es de acción directa del pueblo De poder popular Tendiente a sumarse al mutualismo cooperativo Que ya ha tenido un promisor inicio en los últimos años A través de las cooperativas de vivienda Por ayuda mutua O ya populares, etc. Proponemos extenderlo a otros sectores de la economía Además de incentivar lo que ya hay O sea, a talleres, pequeñas empresas de manufactura Turismo y comercio, etc. Cooperativas y granjas de esta índole Para esto último proponemos el plan de cruzada por la tierra Que va más abajo Esta proposición también descansa en bases muy realistas En esta etapa de la vida del país Hay organismos populares dentro de los países Desarrollados para financiar empresas medianas Y en el caso del campo En los próximos meses pasará gran cantidad de tierra Del Banco Central al Instituto de Colonización A raíz de los préstamos incobrables Que había adquirido el primero Y que ha llevado a este pago con tierra Hoy se trata de mentalizarnos Para resolver nuestra desocupación O empleo precario En una gran cruzada por la tierra Que incluya la demanda de esos campos A colonización para trabajar No sé que acá me acordé de algo ¿De qué te acordás? Los dos sentí En el año En el año Este Eh Dos mil Sería 2007 Apresionado Sí Cuando se inauguró el movimiento El monumento Esa cosa Muy 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 minúscula Que le hicieron a A Rodo Centíguen Vella Unión Este Un tiempo antes A mí me llega la información De que el fideicomiso De la República O sea La República tenía Toda la Lo que era la tierra Los inmuebles Concentrados en una cosa Que se llamaba La República FISA Creo que sigue existiendo Y me llega la información De que Este Había un campo De Bastante Más de mil hectáreas Sobre el río Yucutujá O sea Una afluente De Cuarén Este Y que El fideicomiso Cedía el crédito Estaba dispuesto A ceder el crédito Sobre esa tierra A un precio Muy Muy Razonable ¿Verdad? Era un Un campo Espectacular Para colonizar Porque tenía Dos represas grandes Tenía una parte Arocera Este Y una parte Ganadera Un Un campo Bárbaro ¿No? Esta Era ocupado Por su Propietario Hay una duda Cuantiosa Con el Banco República Era un Brasilero ¿No? Entonces yo Este Le paso toda la información A Este A Raúl Sendich Pero Rodríguez Este Que entonces Era presidente De ANCAP Y a través de ANCAP Estaba vinculado Obviamente A LUR Y a todo el tema De Bella Unión Del proyecto Subalpoleo Le di toda la información Con mucho detalle ¿Verdad? Porque Este Digamos Tenía Los mecanismos Para buscar Toda esa información Este De Hasta de De qué funcionario De De qué juzgado Le pedí Entre todos los datos ¿No? Como para que ANCAP El OALUR Comprara Le comprara el crédito A FISA Y lo que había que decir Era desalojar A este señor Brasilero Este Estaba la fuerza Social En Bira Unión ¿Verdad? Para ocupar El campo Pero esto ya no era Una ocupación De las que se hacen Para Era una ocupación Ya para que Este El Estado ¿Qué pasa? En estos casos La ocupación Vale mucho dinero Este El propietario Si viente de la deuda El campo Formalmente es de él Pero ya no es más de él Porque ese campo Es de remate Y No ¿Verdad? De todas maneras Está ahí Y puede chicanear El juicio Mantenerse durante años ¿Verdad? Y esos años Son dinero Está percibiendo Toda la renta De la tierra El individuo ¿No? Eso se podía obviar Teníamos la fuerza social ¿Verdad? Ocupar esa tierra Y por otro lado Está hablando de la fuerza social Está hablando de los cañeros Por supuesto Está peludo Está peludo Y tenía Este El respaldo legal De que en definitiva El Estado Era acreedor Este Fue una cifra Muy Pero muy grande Sobre esa tierra O sea Se unían las dos puntas ¿No? En una cosa Que Cerraba muy bien ¿No? Este Y bueno Leí todos los detalles ¿Y qué pasó? Este Tomó nota De todo Este Y el día Que se va A inaugurar El El monumento Es un busto Un pequeño busto Sí, sí El único Que hay En la estrada de Bellomio Este Va este Señor Y le digo Che ¿Y qué pasa con esto? Dice No No podemos hacer esto No podemos hacer esto Eh Yo Están por otras cosas No lo tengo grabado Pero Este Si lo escucha Que me desmienta Y me diga Que no es La aneudota De la realidad No O sea La aneudota es absolutamente Si alta Los hechos Como yo lo digo Después no sé Que quedó Creo que Alguien Algún privado Terminó haciéndose Esa tierra Probablemente El mismo dueño ¿No? Lo que se hacía a veces Era buscar Cetaferro Comprar el crédito Y Quedarse con el campo ¿No? Y blanquear toda la situación Sí Y blanquear toda la situación Sacarse encima la deuda Y quedarse por el campo Por lo que era Lo que quería El fideicomiso En ese momento Que era una cifra No voy a decir No importa Pero Era una cifra Muy inferior A lo que valía Ese campo Ya hasta aquel momento ¿No? Este Bueno A veces Disgusto Estoy leyendo esto No, y está sucediendo Estoy leyendo Se trata de mentalizar ¿No? Este Como Explica más abajo ¿No? El plan de emergencia Uno de los Precisamente De los acápites Es Hacerse de la tierra O sea Es una situación En cierta medida Parecida A la que se dio Posteriormente A partir de la crisis ¿Verdad? Había muchísima tierra En la cual Los bancos Eran los acreedores ¿No? El que tenía más Era la república Sin duda Pero había una cantidad De bancos privados Que tenían tierra Este Claro En la época Bueno Y por supuesto Sería una situación También muy parecida Porque el banco Más grande Privado Que era el banco Comercial Terminó En manos del Estado Obviamente Con todo En el lenguaje técnico En las carpetas ¿No? O sea En las hipotecas Todas las Inmuebles ¿No? Incluyendo por supuesto Gran cantidad de tierra Este Que quedaron El Estado Puso Cientos de millones de dólares Pasó exactamente lo mismo Dos mil Este Ochenta y dos Ochenta y tres Ochenta y cuatro Ochenta y cinco Dos mil Dos mil Dos mil Dos mil Dos mil Tres Dos mil Cuatro Dos mil Dos mil Dos mil Dos mil Y lo que estamos contando Ya sucede Bajo el progresismo Todavía quedaban créditos ¿No? O sea Se habían ido liquidando Algunos Pero todavía quedaban Una cantidad de créditos Este Que hubieran Permitido al Estado Una aceleración enorme Del proceso De colonización ¿Verdad? Si hubiera habido Realmente una Una intención política De hacerlo Después El Estado El Estado sale a comprar tierra cuando ya la tierra había aumentado su precio enormemente, y lo que está sucediendo ahora a partir de un pequeño impuesto que se cobra cuando se venden los padrones rurales. Es un impuesto muy pequeño porque se calcula sobre el valor catastral que es una fracción del valor venal, el valor venal es el valor del cual se transa, se realizan las operaciones. Volviendo a Sendik, es interesante esto, la verdad que ahora que lo estoy me acordé del episodio, fíjate, ahora que estoy leyendo esto, ¿no? Fue muy bueno sacar la luz de ese episodio. Sí, 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 porque aparte son los dos sentidos, la contraposición concreta. Bueno, y plan de emergencia, la idea general, yo decía, a ver, si le voy a leer, el Banco Central pasará gran cantidad de tierra desde el Banco Central, el Instituto de Economización, a raíz de los préstamos incobrables que había adquirido el primero y que había llevado a este pago con tierra. Hoy se trata de mentalizarnos para resolver nuestra desocupación o empleo precario en una gran cruzada por la tierra que incluya la demanda de esos campos a colonización para trabajar. Claro, esto, digamos, requiere, como yo decía antes, una voluntad política para hacer modificaciones legales, porque estos procesos, de acuerdo a como estaba planteado y creo que no ha cambiado tanto el asunto en todos estos años, estamos hablando acá del año 1985, o sea, hace ya casi 30 años, ¿verdad? Estos procesos llevan años, procesos de desposesión por deuda, porque, claro, esto no es la desposesión de un pobre, es la desposesión de gente que tiene dinero, que puede acceder a abogados y puede trancar bastante los juicios, ¿no? Entonces, solucionar a corto plazo la desocupación y la extrema pobreza para ello disminuye el poder adquisitivo, o sea, plantea esta medida para reducir los ingresos de los sectores más económicamente más poderosos, que estas medidas tiendan a racionalizar la economía, o sea, liquidar las empresas superfluas y fomentarlas viables, haciendo más eficiente y productivo el conjunto, cuando estas medidas sean el inicio de una nueva producción por viejas o nuevas empresas, organizar esta de manera que asegure un ingreso igualitario, justo, futuro, o sea, no reproducir, digamos, el capitalismo, sino ir a formas cooperativas, sociales, de producción. Sería deseable, para estimular esta mentalidad, que por dos o tres años que demora la nueva producción, que se pone en marcha por este plan, en crear los bienes y servicios más abundantes que hagan necesarias las restricciones, incluso los legisladores y gobernantes general dieran el ejemplo reduciendo sus sueldos. Esto fue amagado por José Mujica, pero que no era nada, ¿no? Y el mecanismo para, acá está interesante, mirá lo que dice, el mecanismo para aplicar el plan de emergencia. Uno, control estricto de todos los precios, y no solo de artículos de primera necesidad, porque la experiencia de Venezuela enseña que el capital, bueno, en el 85 obviamente, imagínese Chávez todavía el intento de golpe que lo pone, digamos, la escena pública por el año 92 o mucho antes, enseña que el capital en ese caso se desplaza a la producción de artículos que no sufren control, descuidando la prioridad que debe tener la de los básicos. Dos, fijación administrativa de todos los precios buscando la rebaja de los artículos de primera necesidad, obligación a la empresa de reinvertir toda ganancia mientras dure el período del plan de emergencia, en fin. Hay una serie de medidas de bastante detalle, ¿no?, de propuesta, ¿no? Emisión de dinero, si las reservas de bancos centrales alcanzan, para pagar los aumentos de pensiones, jubilaciones, salarios y la inversión en nueva producción, en gestación, en el agro y demás. También se usaría esa emisión para iniciar obras públicas y en el caso de que todavía hubiera un saldo de desocupado para un seguro de paro y de subsistencia a otras personas que no puedan trabajar. Para evitar que esta distribución de poder adquisitivo se vea frustrado por el acaparamiento de los medios de pago por los capitalistas después de aprovechar ese auge del consumo, como suele suceder en los llamados planes Keynes, se establece un mecanismo de reciclaje de la emisión, o sea, de su retorno permanente a los consumidores. Para ese reciclaje se agrega a un impuesto a la renta general un impuesto extra a las ganancias diferenciales creadas por este aumento del consumo salvo aquellas que deben efectuarse a una nueva inversión. Y el punto décimo es intervención y posterior estatización de toda la banca privada. Esta medida que ya fue propuesta por el Colegio de Contadores en su conocido análisis de nuestra economía de junio de 1983 se basa en que al tener la banca prácticamente embargados a todos los otros sectores en este país no se domina la economía sin tener en las manos la banca. Esta, a pesar de no tener más que un capital de 180 millones de dólares, que es lo que costaría su expropiación en caso de que tuviera que pagarla, esto lo hemos... Nosotros lo aprendimos acá. Lo hemos planteado después. Pero la verdad, yo lo saqué del campo. O sea, a mí lo iluminó, digamos, el concepto que utiliza Casendic del capital bancario, lo que representa lo que es el capital bancario, la diferencia entre el activo y el pasivo. O sea, la banca maneja, después se está dando la cifra a aquella época. Las financieras son bien distintas, pero el concepto es exactamente idéntico, ¿verdad? La banca maneja depósitos por 1.700 millones de dólares y ha dado créditos a las empresas por 2.300 millones de dólares. De 42 bancos y casas bancarias, 40 son extranjeras. De los depósitos, el 75% son en dólares. Estos números hoy son casi idénticos. O sea, toda la banca privada es extranjera. En aquel momento había alguna parte chica, que todavía era nacional. Y de los depósitos, el 75% son en dólares. Creo que la cifra hoy es prácticamente la misma. Y de estos, el 40% son de no residentes en el país. Esto hoy en día es un poco más bajo. Porque ha bajado la proporción de depósitos de argentinos, sobre todo de la banca uruguaya. De los depósitos, perdón, la situación general actual se puede resumir así. Las empresas tienen que pagar más del 50% de lo que cobran por la venta de sus productos a los bajos. Bueno, esta cifra hoy en día ya no es así. Y después explica que nos quedan fondos para la inversión, etc. Hay algo muy parecido. Nosotros, cuando yo leía lo que escribí en el libro, ¿verdad? En la parte programática del libro, y más del 40% de los bancos son de crédito al consumo. Y en aquel momento la tasa del crédito al consumo era la tasa real. O sea, después de contar la inflación era del 30%, mientras que la tasa que cobraba la tasa real estaba alrededor del 2% para la empresa. Y en dólares era en torno del 5%. Ahora creo que subieron un poco, pero las proporciones son más o menos las mismas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que la banca plantea control de divisas y del comercio exterior. Estas medidas no son extrañas a nuestra economía porque aquí existieron desde 1941 a 1957. Claro, cuando son derogadas. O sea, el periodo en que hubo más prosperidad para el pueblo y no solo para los ricos, como el crecimiento de los años 70, donde bajó el salario real. Bueno, ahí se produce el exposto de la dictadura, ¿verdad? La caída de los salarios reales en torno de la mitad. Entre otras cosas, el control de divisas, volvemos a ascendir, impide la fuga de capitales. En nuestro país hay colocaciones en el periodo por 3.500 millones de dólares en los últimos años. O sea, riqueza nacional que se va. Oye, esta cifra es un múltiplo. Seguramente andaron de los 8 o 10.000 millones de dólares. Y los bancos, cuando hicimos el libro, ahora mire la cifra. Habría que revisarlas porque la cifra se puede actualizar. En aquel momento, en el año 2012, tenían colocados 4.000 millones de dólares en este año. Incluso en rubros como el turismo, en este país turístico, hay un drenaje desproporcionado de divisas. En un año récord como 1980, entraron 298 millones de dólares por turismo, pero salieron 202 millones por turistas uruguayos en el exterior. La cifra es una cifra que hoy, salgando la distancia, hay que multiplicarlo por 10, más o menos. Estamos en la misma, ¿verdad? México tenía un problema similar y en el 82 se estableció el control de divisas, poniendo un toque a las que puede llevar cada turista. Yo en México estuve a partir del 83, así que conozco que viene esto. Junto con el control de importaciones y exportaciones y la estatización de la banca privada, o sea, todas las medidas que proponemos aquí. Curso forzoso de la moneda, o sea, no más deudas en dólares ni otra moneda extranjera. También existió aquí hasta 1973. Es verdad. Cuando yo era joven, andar con dólares era delito. Después, sí, viene la dictadura. Así como se levanta el control de cambios a partir de la carta de intención, la ley de la reforma monetaria y cambiaria. El 56. Mirá, me parece que fue en el 57. Me parece que fue en el 59, pero... Fue la primera carta de intención para la reforma monetaria. Sí, sí, sí. El contador afín. Así. Bueno, vitaliza la moneda del país dentro de fronteras e impide especulaciones como la de fines de 1982 cuando los que tenían deuda en dólares la vieron multiplicada varias veces hasta llegar a la actual situación de morosos en que ha caído la mayoría de las empresas. El 14 pago con tierra de la deuda de los latifundistas a los bancos. Estas ascienden a un monto equivalente al precio de 6 millones de hectáreas, o sea, un tercio de la superficie del país. Muchas de esas tierras ya se van a empezar a rematar en los próximos meses y en este caso pasarían a manos de especuladores, muchos de ellos extranjeros, que las comprarían por una bagatela. O sea que hay una especie de ahora nunca para hacer una gran colonización. Si se deja pasar en este momento tendremos una estructura agraria aún peor en su régimen de propiedad y de explotación que la que tenían. El dejar transcurrir los acontecimientos puede ser muy nefasto en este caso. Una parte de esas tierras ya están embargadas por el Banco Central, por el negociado de las carteras incobrables. O sea que fue cuando el Banco Central, lo mismo que pasó después, absorbió los bancos quebrados. Entonces claro, se quedó con el pasivo, tuvo que devolver los depósitos, pero al mismo tiempo se quedó con el activo, se quedó con los créditos, la famosa cartera, que este adquirió la banca privada y al parecer van a pasar a colonización alguna de ellas. Pero el Banco Central solo tiene un doceavo de los créditos de la banca contra el campo y lo que se trata es de que el Estado tenga también acceso a las grandes extensiones expropiadas por la banca privada, o sea que expropia los expropiadores antes de que esto desemboque en una estructura agraria aún peor que la actual. Más abajo veremos algunas pautas para esa nueva colonización. Bueno, detalle lo mismo en relación a creación de empresas mixtas donde el Estado entra como socio de las empresas sobreendeudadas, con un capital en ellas equivalente al monto de esta deuda. Esto involucraría a gran cantidad de empresas industriales, frigoríficos, textiles, etcétera, comerciales como tele, incluso algunas rurales que convenga explotarlas en esta forma en vez de que paguen sus deudas con tierra. En estas empresas la representación del Estado en su directorio puede hacerse por sus propios obreros empleados. O sea que el Estado tiene que acuntalar a estas empresas para impedir que los bancos las pasen a remate o tengan que entregarse al capital extranjero como ya está sucediendo con algunas que eran nacionales. Entonces, es mejor que rey estuven en favor del pueblo como empresas mixtas. Acá me acuerdo ahora, buscando los trabajos de Sendik, rescatamos también un trabajo sobre la tierra y que denuncias en mí. La concentración y la extranjerización. Entonces dice que la dictadura había tomado el país con un 2% de tierra en manos extranjeras y cuando termina había un 8% de tierra en manos extranjeras. Bueno, el proceso de los últimos años nos lleva, es mi estimado. ¿De los últimos 10 años de fraude en pleno? Sí, bueno, no. Empieza antes, ¿eh? Yo no tengo porcentaje. Bueno, mi estimación es que anda por el 25%. Puede ser algo más, puede ser algo menos difícil. Pero hay un 43%. Ojo, esto es el censo de 2011. El censo de 2011. Las situaciones fluidas van cambiando, ¿no? Pero bueno, acuerdo al censo de 2011, hay un 43% de la tierra que está en manos de sociedades anónimas. Y hay un porcentaje que es de alrededor de un 3% que está directamente en manos extranjeros. Ahora, ¿quiénes son los titulares de las acciones de ese 43%? Es una... eso no lo sabemos, ¿verdad? De todas maneras, pasamos de 8% después de la dictadura a 25% por lo menos en el día de hoy. Y gran parte de ese proceso se da bajo el gobierno del fraude amplio, ¿verdad? Gran parte de ese proceso. No todo, pero gran parte se da... Indudablemente hubo... De la fiebre esa de compra de tierra por extranjero, una gran parte se da... La vista y paciencia de los, entre comillas, sucesores ideológicos de ese sentido. Hicieron todo lo opuesto, hicieron una contrarreforma agraria. O sea, continuaron, ¿no? La contrarreforma agraria no la empiezan ellos. Fíjate que la... El término contrarreforma agraria es un término de un... De un economista comunista, de Samuel Béjar, en los años 80. O sea... Pero, indudablemente, que la profundizaron en una gran medida. Y... Bueno, lo que sé... Sí, lo descendí. Está después la propuesta sobre la tierra, pero ya no nos va a dar... Este... Eh... Tiempo. Quedan unos dos minutos. Este... Así que queda para... Porque está en el blog, ¿ah? Y... ¿Lo qué? Está en el blog resonando. Ah, sí, sí. No, el trabajo está en el blog. Yo lo que los invito a los oyentes es a leerlo en el blog. Pero bueno, el... 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 En el programa nos permite, digamos, hacer algo más que la lectura simple. Una reflexión. Agregar reflexiones, agregar comentarios. Y bueno, vamos viviendo, ya... Nos despedimos. Nos despedimos. Esperamos que haya servido... Le haya aportado algo a alguien, el... El... El programa, este... Y... Y le deseamos... Una buena semana, ¿no? Una buena semana y nos vemos el lunes que viene. Nos escuchamos el lunes que viene. Mi loca del tantamudo Que siempre dijo... Gracias por ver el video